Entre la cabeza Luis Fernández, nuevamente Marco Sena, tiene que bajar un poquito más y ponerle criterio a ese hombre que tiene que dirigir el juego del Villarreal Pelota para Matías Fernández, que valor ha puesto para Niat Niat se mete en el área, disparado Se acaba de adelantar el Villarreal Ha marcado Niat, que pase, que pase le ha dado Matías Fernández Qué bonito, el chileno toca poco el balón pero cuando lo toca tiene una clase espectacular Recibió el balón en zona de tres cuartos, le dio un balón sutil a Niat a la espalda, disparó, Toño toca pero no lo suficiente para evitar el 0 a 1 a favor del Villarreal Genialidad, detalle de clase de Matías Fernández